Me he recordado simplemente este televidente que yo, en ese escrito, pongo después una serie de ejemplos de ojos que eran muy perturbadores o que eran muy especiales por tales y cuales razones, ¿no? Por ejemplo, los ojos de Lutero, los ojos de Balzac, los ojos de Tolstoy, ¿no? De Tolstoy, de Beethoven, de Hitler, etc. Y me decía este televidente que por qué no puse una cita respecto a los ojos de Gustavo Rol, ¿no? Del increíble mago italiano, ¿no? Bueno, yo digo mago por decir algo, ¿no? Pero evidentemente soy consciente de que en este caso no es un término adecuado, ¿no? Vea, ¿sabe por qué no puse el ejemplo de los ojos de Rol? Porque no tenía la cita correspondiente. Yo sabía, había oído que esa observación la había hecho Fellini, que era muy amigo de Rol, ¿no? Ambos italianos, ¿no? Y ambos murieron más o menos en la misma época, ¿no? Rol murió en el año 94 y Fellini un año antes, ¿no? En el 93, si no me equivoco. Claro, en el 93. Pero Fellini era muy amigo de Rol. Y luego ya, posteriormente, indagando y buscando en la red, ahí figura, ya una cita mucho más extensa de Fellini respecto a Rol, ¿no? Y ahí habla de los ojos de Gustavo Adolfo Rol, ¿no? Que eran ojos quietos, eran unos ojos especiales. Dice Fellini, ojos de un ser que parecía que hubiese venido de otro planeta, ¿no? Una cosa especial. Y que no se podían mirar mucho tiempo. O sea, no se le podía mirar a los ojos a Rol, sino unos segundos, ¿no? Porque resultaba, si uno sostenía la mirada, resultaba incomodante, ¿no? Y uno se sentía mal.